hola soy eduardo de guichina.es y hoy tenemos la review de esta eLife A8 que hemos recibido. ¡Empezamos! Este tipo de aspiradores, los robots inteligentes, se están poniendo muy de moda y la verdad es que tienen un nicho de mercado bastante interesante ya que se trata de unos aparatos que nos facilitan bastante la manera de limpiar nuestras casas. En este caso, una de las características más interesantes que tiene el aparato es el hecho de que mapea nuestra casa gracias a la cámara superior que tiene. No podemos acceder a ese mapeo, pero sí que realiza un mapa de la casa por medio de lo que ve de manera vertical para poder acercarse más a las esquinas y poder recordar dónde está, por ejemplo, la ubicación del cargador. Lo hemos tenido a prueba aproximadamente unos 10 días y la verdad es que se nota en la casa. Puedes programarlo, tiene distintos modos de funcionamiento, por ejemplo, tenemos un modo que desde un punto se dedica a hacer en forma de espiral todos los movimientos hasta conseguir limpiar y luego retorna al mismo punto. Tiene el modo automático en el que podemos, por ejemplo, ponerlo a funcionar por las mañanas, le damos con el mando a distancia al play y directamente se pone a limpiar y luego tiene, aparte del modo automático, tiene también un modo de potencia superior, es decir, para tener una mayor aspiración. En el modo de potencia superior aproximadamente nos durará una hora o algo menos en cuanto a la limpieza. Mientras que en el modo normal lo que realiza es unos 90 minutos de limpieza y la carga de la batería de 2600 mAh que tiene es de aproximadamente unas 3-4 horas. Si lo miramos por la parte trasera tenemos los dos cepillos principales, tenemos la rueda con la que realiza el movimiento y el cepillo principal triple. En la parte trasera tenemos el depósito para poder realizar la limpieza del mismo. En la parte delantera tenemos unos pulsadores que son con lo que detecta el choque contra algún objeto para evitar continuar hacia adelante. También tenemos en la parte inferior delantera los sensores con los que evita la caída de una altura diferente, por ejemplo, un escalón o, por ejemplo, si lo tenemos en una superficie como podría ser una mesa o algo parecido que tiene un desnivel muy grande para evitar que se caiga. Como he dicho, posee un mando a distancia que es bastante sencillo y con el cual podemos programarle, por ejemplo, el encendido automático diario para realizar la operación de limpieza, pues, por ejemplo, ponerlo todos los días a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana automáticamente se pondría a limpiar. Si queréis ver lo que incluye cuando la compráis, este es el unboxing. ¡Gracias! 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 El funcionamiento en general ha sido bastante bueno, ya que prácticamente todas las veces ha retornado a su base de carga sin ningún problema y en el caso de los días que se ha atascado casi siempre era con algún motivo justificado. Han habido dos o tres días que no ha retornado y ha sido por fallo mío de dejarle algún objeto como puede ser una alfombra muy ligera, como si fuera, por ejemplo, un trapo, por ejemplo, que se ha acabado atascando en los rodillos de limpieza. Como veis, no es demasiado grueso, por lo tanto realiza las pasadas por debajo de muchos objetos sin problema ninguno y además posee unas ruedas que, como veis, se levantan bastante para poder superar escalones bastante altos. En cuanto a la lógica de movimiento, sí que hemos podido comprobar cómo sortea los objetos de una manera bastante inteligente, pudiendo esquivar un objeto que se encuentra en el camino de manera curva para no perder, por ejemplo, los bordes de ese objeto. Eso lo hace gracias a la cámara que, como digo, mapea la casa y realiza algunos algoritmos para comprobar lo que se encuentra delante del objeto. De esta manera puede bordear un objeto y seguir el camino que se guía para adelante. Si miramos el tema de las pegas, como he dicho, una de las pegas ha sido los atascos que ha tenido, pero prácticamente todos los robots se acaban atascando en algún momento, ya sea por culpa nuestra o bien porque la búsqueda o el algoritmo que tiene para volver a casa no es del todo correcto o se ha encontrado con un objeto que antes no estaba y que, por tanto, le estorba el paso. Otra de las pegas, por ejemplo, es el hecho de que todavía este modelo, siendo un modelo reciente, porque viene aproximadamente de febrero o marzo su lanzamiento, no tenga aplicación móvil para poder controlarlo de manera remota y, por ejemplo, si hemos salido de casa con las prisas y no nos hemos acordado y no tenemos programado la hora de empiece, el poder controlarlo de manera remota. Es un aparato que, en resumidas cuentas, funciona bastante bien y, aunque puedas pensar que no se nota tanto, porque, bueno, todo el mundo barremos en casa, lo hacemos a diario o casi a diario, y parece que la casa está limpia, pero cuando ves el depósito de cómo saca todas las pelusas que tiene por debajo de los sillones, debajo de las mesas, zonas no tan accesibles, por ejemplo, con una escoba que hasta que no haces una limpieza más a fondo no la realizas, pues este aparato lo tendría totalmente limpio, además de que el resto de la casa estaría bastante limpio sin tener que hacer nada y de una manera bastante cómoda. No tienen un precio bastante elevado, esta está rondando los 200 y algo euros y en el enlace de la descripción del vídeo tenéis el enlace a la compra para poder comprarlo si os interesa. Si os ha gustado el vídeo, darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.